Especial dedicación de parte de Antonio para Karina Romero El flow de Cali Tú sabes bien que nacimos para estar juntos Cómo no amarte es lo que siempre yo me pregunto Sabes que día y noche, mi reina yo te pienso Sabes muy bien de todo este amor que por ti siento Y tú sabes bien que nacimos para estar juntos Cómo no amarte es lo que siempre yo me pregunto Sabes que día y noche, mi reina yo te pienso Sabes muy bien de todo este amor que por ti siento No lo esperabas, ni yo tampoco Y me enamoraste, me volviste loco Serán tus labios, serán tus ojos Esa carita tan linda nunca se me borra tu rostro Estás en mi mente y corazón, eres mi alma y mi razón Y los recuerdos juntos los dos, ninguno se olvida de lo que pasó Todos los besos y las caricias, recuerdo el día que te hice mía Y a ese domingo del mes de abril Tienes especial para ti y para mi Seguimos así Y después de un tiempo No puedo creerlo, pasaron cosas Cierro un pimiento Decirnos adiós Eso fue lo mejor Y así darnos cuenta si esto de nosotros fue real o no Tú sabes bien que nacimos para estar juntos Cómo no amarte es lo que siempre yo me pregunto Sabes que día y noche, mi reina yo te pienso Sabes muy bien de todo este amor que por ti siento Y tú sabes bien que nacimos para estar juntos Cómo no amarte es lo que siempre yo me pregunto Sabes que día y noche, mi reina yo te pienso Sabes muy bien de todo este amor que por ti siento Y estuvo un tiempo sin saber de ti Donde hubo fuego dicen por ahí Quedan cenizas y yo las moví Y aquí estoy de nuevo y por ti volví No pude más, por eso es que yo te salí a buscar Cuéntate das cuando alguien te va y regresa no te fue jamás Pero lo le pido a usted mi reina Si es que algún día la hice sufrir Nuestro amor sigue vivo Porque ninguno de los dos lo dejamos morir Que nada ni nadie podrá evitarlo Todas esas cosas que tú y yo pasamos Que ninguno pudo borrarlo Y llegará viejo Al lado de usted Yo con mi cerveza, tú con tu café Y juntos los dos y hasta el atardecer Tú sabes bien que nacimos para estar juntos Cómo no amarte es lo que siempre yo me pregunto Sabes que día y noche Mi reina yo te pienso Sabes muy bien de todo este amor que por ti siento Siento Ya, 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 ya Gracias por ver el video.